Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿sabéis quién es? Y si no lo sabéis, soy Max Rodipo, la única YouTuber que vais a ver hoy. Y bueno, sigo aquí con mis dos paddies, Juan de Dios y Juan Mizumi. ¡Wow! ¿Soy Juanes? Ok, yo soy Juana hoy, hoy soy Juana, así que me podéis llamar Juana. Y tengo aquí a dos mentes brillantes, ¿no? Y vamos a hablar sobre un tema crucial de este país, porque honestamente este país está muy desordenado, ¿eh? Y el tema de las relaciones, entonces él como una persona que es muy seria, falta poco para que se case con su señora, y él y yo como personas que estamos aún buscando, queremos recibir consejos de él, y también vamos a dar nuestra opinión. Así que no se vean a ningún sitio, busquen sus palomitas, busquen sus refrescos, siéntense y después nos dan su opinión, ¿ok? ¿Por qué las relaciones guinecuatorianas no suelen funcionar? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay mucho desorden? A ver, denme sus opiniones. Bueno, yo en primer lugar pienso que es una cuestión de visión. La mayor parte de las parejas no tienen la misma visión. Los hombres vamos detrás de pechos y piernas bonitas, caras bonitas. Las mujeres van detrás de caras bonitas, de dinero, de prestigio social. Entonces no nos paramos a pensar realmente en cuál es la visión de la otra persona. Entonces, momento en el que recibimos la hostia de realidad que nos dice no eres compatible con esta persona, pues recibimos una e insistimos, recibimos dos e insistimos, recibimos tres e insistimos, pero al final llega un punto en el que ya no se puede insistir y la relación en este punto suele estar inevitablemente rota. Es que como llevo cuatro años de relación, tranquilamente, y bueno... Un jefe, debemos aprender de la edad. Espera, vamos a buscar nuestro cuaderno para que tomemos notar. Bueno, mirando las relaciones de colegas cercanos que se han roto viviendo la mía, yo creo que es lo que ha dicho mi son de la visión, porque una de las ventajas que yo tengo con mi pareja es que los dos tenemos un negocio juntos. Los dos estamos viviendo en la misma casa y los dos teníamos planes de tener familia lo más pronto posible. Entonces, cuando el negocio va bien, celebramos el tema de negocio. Cuando ella estaba embarazada, lo celebramos, hemos esperado al niño, y entonces el tiempo va pasando y nos vamos a dar cuenta que estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Pero hay un problema también que es que hoy en día, desde que han llegado las redes sociales, tenemos una relación sin problemas. Y a veces los veo, los veo estados como alguien sube. Así debería ser hoy, todo el mundo ahí abrazadito y tal. Y a veces casé con mi pareja, nos dormimos, me acuerdo una vez, ella me enseñó una foto donde la pareja estaba dormida así abrazadito. Y lo intentamos, pero a las dos de la madrugada, saqué mi mano, por la mañana ya se abrió la otra parte de la cama. Lo intentamos más de dos meses con la vida, que mira, yo no creo que este tema del video sea real, que esta gente ha estado toda la noche. A ti, ¿por qué? Porque es incómodo estar así. Bueno, yo he estado toda la noche, se lo puede confirmar a alguien. Entonces, es cierto que llevo cuatro años de relación y no hemos terminado, pero en esos cuatro años casi, digamos que en siete días, suelen haber cuatro días de problema y tres días de visión. Pero lo que lo mantiene es la visión. Mira, por ejemplo, aquí vas a la calle y encuentras chicas que te dicen los chicos no son serios, los guiñanos son no sé qué, los guiñanos no sé qué tal. ¿El por qué de eso? Porque sí, es cierto que la visión es muy importante, pero si las dos personas, los dos sexos ya están quejándose de antemano, es que honestamente no puede haber nada, por más que tengáis la misma visión. Yo vi un estado una vez, ponía algo así como ayer vi a no quiero nada con nadie embarazada. Entonces, esto es un mensaje profundo, ¿no? Porque a veces la persona te dice o tú notas que no quiere nada serio y piensas que es en general, pero no es contigo, es lo que no quiere nada. Nos quejamos por el tipo de personas con las que nos encontramos. Y yo creo que nos encontramos con las personas equivocadas porque no somos nosotros mismos. Si tú vendes un perfil que no es realmente el tuyo, vas a atraer a las personas a las que no quieres atraer y por tanto vas a estar con estas personas y tu testimonio siempre va a ser las chicas no son serias o los chicos no son serios. O sea, puedes romper con un chico y tú tengas en mente que este chico no es una persona seria, no es una persona comprometida, no es una persona cariñosa, pero que después le veas a este mismo chico en otra relación y le veas serio, comprometido, cariñoso y todo y te quedas como, ¿es el mismo chico? Simplemente que tú no eres el perfil de persona que le quiere y él se da cuenta de esto cuando ya estáis juntos. Nosotros entramos a las relaciones fingiendo y esto hace que cuando ya no podemos fingir, pues mostremos nuestra verdadera cara y me han mentido. ¿Tú sueles fingir? Yo honestamente sí que he sido una persona que no soy en varias relaciones. He intentado vender una imagen de lo que realmente no soy por querer estar con la persona. E incluso, a veces no solo vendemos nuestra imagen, sino que también proyectamos en la otra persona la imagen de lo que a nosotros nos gustaría que sea. O sea, vemos a las personas como queremos que sean y no como son realmente. Entonces, tú te engañas, engañas a la persona y al final cuando ya no puedes sostener esta mentira, pues explota esta burbuja. A eso voy a añadirle la presión social que tenemos los jóvenes. Ya. Porque hay que entender también que la relación es aquí. Al ser bandido y la familia influye. Espera algo del chico. Empezas con tu pareja, sabes que os queréis, los amáis, os entendéis. Pero una vez que presenta a la familia, ya debes convencer a niños, tíos, suegra, no sé qué. Debes hacer gestos de dinero que no tienes, pero la gente está esperando que lo hagas. Da igual que te hayas formado, que tengas un máster. Entonces, empiezan a meterse a la relación y los dos como que poco a poco nos vais dando cuenta que no sois felices. Ella ya odia tu familia, cuyo eres a su familia, los dos no veis bien y odiais bien. Hay relaciones que se rompen así. A eso añade que muchos de los hombres que hicimos, yo también, por los momentos que yo trabajaba en Andalcina, ¿qué es lo que hacía? Cobraba, llamaba a un amigo que tenía el coche, él cogía el coche y yo con mi salario iba a un malamuat a hacer como si somos pijos. Entonces, ya estás ahí en el bolsillo, salario, bajáis con un buga. Digaís a una chica buena, me acuerdo una vez, acogimos un hotel. Digamos a una chicas que estaban fuera de nuestro nivel. Lo que ocurre cuando la chica te vuelve a llamar, ya lo contestas, se escapa así. Viene a verte de realidad en plan que, una, así eres tal, no chico, ya aquí trabajas así. Te da cuenta que, más de esa manera, un botón ese, o sea, en Andalcina, ¿dónde está yo con ese coche? ¿Dónde está yo con ese coche? ¿Dónde hizo tal? O sea, una cosa que puedes hacer solo una vez al mes. Ah, cuando ya tenía que fuera, tú no vales, no eres hora, vas a ver cómo era interesada, pero ¿por qué? ¿Por qué te has vendido así? Eso, una vez me sentí y dije, ¿por qué hacemos eso? Paso por la cual dije que, vale, mira, voy a Paraguay a intentar ser yo mismo, ligar como yo que sé, Gonzalo de Berseo, con poemas, que sea así, coches, ni nada. Así si te quieren, te quieren, por poemas, y es lo que hay. Entonces eso es por parte de los hombres. Y las mujeres, lo mismo también, lo mismo. Muchas, o sea, intentan vender lo que no son y es como ahorita me son de justamente mucho tiempo. Ya. Puedes hacerlo, una semana, un mes, pero luego ya tienes que vivir con esa persona, un año. Pasa a la calle con tu peluca cuando viene, lo sacas. Yo ya te veo en plan. Sin peluca. Sin peluca. De repente si ponías algo en los pechos cuando viene, lo sacas, te vuelve a ver. Vuelve a ver ahí. Hemos hablado de Cervantus y la verdad es que el Cervantus, desafortunadamente, tiene muchas desventajas. Muchas. ¿Creeís ustedes que el etnicismo tiene un gol muy importante en el hecho de que las parejas muchas veces no funcionen? Bueno, yo creo que totalmente es así. Hemos crecido, no sé vosotros, pero yo he crecido en un entorno en el que las familias bubis decían a sus hijos, pues mira, no hay que ir a jugar con los fans. Y los fans dicen, no, si no hay que hablar con estos bubis. E incluso he visto a gente pegar a sus hijos porque ha ido a jugar con alguien de otra etnia. Y ya a la hora de casarse, pues peor, ¿no? Luego hay gente que tiene la mentalidad de no. Tal etnia te va a pedir una dote muy elevada, vas a tener que gastar mucho para casarte. Añadimos a la presión social de que quieres casarte porque ya eres mayor, el hecho de que se han generado expectativas sobre con quién vas a casarte. Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que la gente es muy tribalista hasta ahora. He tenido la suerte de que después al crecer, en el colegio en el que he estudiado, a pesar de que nos hacíamos bromas y todo eso, pues no éramos nada tribalistas. Entonces he tenido la posibilidad de llevarme por gente de otras etnias. Y puedo decir que en todas las etnias hay gente mala y yo algo realmente buena. Es un factor influyente a la hora de romper parejas. Quiero decir también que no debería ser de. Yo en la línea yo he vivido un caso, por ejemplo, a mí siempre me decían que no traiga una fan. Y eso que mi padre es fan, pero bueno. Sí, es mitad. De hecho, porque mi padre es mitad fan, mitad bubi, pero me decían, no me traiga una fan, no me traiga toda una fan. Y gán parte de mis exnovias, si lo fan. Cuando traje a mi novia, bueno, es bubi. La llevé en el pueblo una vez y la hablé de a mi tía. ¿De dónde es? Vanay. Resulta ser que Vanay y Rebola no se llaman bien. Miré la cara de todas mis tías, estaban como en plan. Hasta una me dice, ¿tú no eres a mis mujeres aquí en Rebola? En plan, ¿qué hay en Vanay? Luego fui con mi novia en Vanay, todos ahí contentos, y una abuela de gente dijo, mi niño, ¿de dónde eres? Rebola. Todos los doblados me miraron así, como diciendo. La miraban en plan, ¿dúnde sales con uno de Rebola? Y yo llamé a mi mamá, porque hay un problema entre Vanay y Rebola, porque eso es lo que hay. Me dice, no, no, no hay problema, pero hay que saber que los de Vanay... Están machetean. Yo me quedé en plan, y fíjame, fíjame, fíjame en plan, tío, primero Bubi, Span, ahora Rebola, Vanay, luego el ente mismo Rebola, familia, Juan, la familia, Span. ¿Qué barullero? Entonces mi pareja ahora mismo que va a decir, mira, vamos a llegar a la tradición, vamos a llegar a cualquier cosa, vamos a vivir nuestra relación, nosotros dos, y el resto que va a ser pareja. Yo creo que efectivamente es eso, como ser dueños nosotros mismos, porque muchas veces rompemos nuestras tareas solo para cumplir las expectativas ajenas, entonces debemos intentar hacer las cosas porque nosotros mismos queremos, porque luego te ves viviendo a los 70 años, 60 años, con una mujer a la que eligieron personas que ya se han muerto cuando tú tenías 20 años, entonces tú tienes que cargar con las consecuencias de haber elegido mal a tu mujer presionado por otras personas, ¿ves? O sea, ya duele un error cuando es fruto de tus ideas, imagínate cuando es fruto de ideas ajenas, ¿no? Es como... y luego la mala elección de mujer o de pareja en general, no solo influye en ti, en tu felicidad, sino influye en tu capacidad de formar a tus hijos, en qué es lo que puedes ofrecerle a tus hijos después, qué tipo de educación van a recibir, entonces todo esto influye, así que yo creo que es una decisión que debe ser tomada por uno mismo. Aquí la gente intenta llenar a los demás con consejos que son muy vacíos. A mí, por ejemplo, siempre que ven a mi pareja a la discoteca, me escriben, no, tu chica está aquí, ¿quién está con el niño? Digo yo, ¿qué pasa el día que tu chica salga, tú quedas con el niño? No, porque no quiero salir, esto es poco más ahí. Ella va, hace su negocio, trae dinero, nos unimos, pero ¿qué ocurre cuando vas hablando con la familia? No hay que decir, una mujer no tiene que aceptar, tienes que ir a tu mujer y todo, no tienes que tu mujer comprarla en casa porque te va a faltar el respeto, ¿por qué? A mí me hizo el futuro, ¿por qué? ¿Por qué me va a faltar el respeto? Muchísimamente proyecta sus sinceridades en los demás. Y no es solamente a nivel de relaciones amorosas, incluso de amistades. Tienes un buen amigo, una buena amiga y porque hay alguien ahí, se los cito, con muchísimas inseguridades y por no haber tenido buenas amigas o amigos, quiere que a ti te pase lo mismo. Quiero que toquemos el punto de las expectativas, ¿vale? Porque aquí, por lo general, a las mujeres se las educa de, mientras que el hombre no te esté dando dinero, ayuda económica, no es hombre, déjale. Y a las mujeres se las dice, mientras no te, o sea, y a los hombres se les dice, mientras no te esté dando sexo, mientras no esté viniendo a limpiar la casa para ti, no es mujer. Muchas de las veces esto frena a que podamos realmente conocer a las personas, ¿no? Honestamente creo que es algo muy negativo y deberíamos trabajar en ello, deberíamos conocer a las personas antes de estar esperando cosas de ellos. Entonces, las cosas se tienen que hablar. Y al principio de la relación tenéis que hablar de qué es lo que se espera el uno del otro. Que muchas veces damos las cosas por sentado, pero en realidad nunca le hemos hablado con nuestra pareja. Entonces, cuando nuestra pareja no cumple nuestras expectativas, tendemos a estar en la culpa, pero... Si tú no vienes a lavarme la ropa y yo me enfado, la culpa no es tuya, o sea, es mía por esperar que lo vengas a hacer. El día que no vengas, yo sufro. Estoy mal, ¿por qué no has venido? ¿Será que ya no me quieres porque ya no lavas mi ropa? Pero tú y yo no quedamos en que me quieras o no depende de que me laves mi ropa. Tú y yo no quedamos en que cuando yo te deje de dar dinero será porque ya no te quiero. O sea, tenemos que hablar las cosas. Las relaciones, todo tipo de relaciones son acuerdos. Hay un libro sobre emprendimiento, se titula El libro negro del emprendedor. Es de Fernando Trías, en el que él dice que cuando vas a emprender un negocio con una persona tenéis que acordar incluso cómo vais a pelearos. Entonces yo creo que es igual con las parejas. Tenéis que acordar, mira, cuando estemos mal, ¿qué está permitido y qué no está permitido? Muy importante. Sí, porque si no, la gente piensa que puede hacer cualquier cosa porque está empadada. Porque no, yo me esperaba que hagas tal y no lo has hecho, así que yo me empado y por eso te he dicho esto otro. No, debemos explicar, volviendo al tema, explicar a la persona qué esperamos de ella y recibir la información sobre qué es lo que espera esta persona de nosotros. Entonces, si vemos que estas dos cosas no convergen, si no podemos ofrecernos el uno al otro lo que espera, pues mira, yo voy a hacer el esfuerzo, yo también voy a hacer el esfuerzo. O mira, yo no puedo ofrecerte esto y no estoy dispuesto a esforzarme por ofrecértelo, así que vamos a dejarlo. Han creado algo en esa mente que yo no entiendo, no lo han sacado, porque nuestros abuelos no eran así. Por ejemplo, a mí me han explicado que en tiempos de nuestros abuelos, más atrás, la mujer era la que sembraba y el hombre cargaba, o al revés, no sé, pero trabajaban en conjunto. Iban a la fienca juntos, la mujer salía, los hombres salían, no había dinero. Vale, ahí llega el petróleo, sí. Algunos se han vuelto magnates del país, han empezado a tener 10 mujeres, han casado antes, han empezado a dar dinero, a mantener y tal. Yo creo que desde ahí, donde han empezado a casa, la filosofía del hombre debe dar dinero a la mujer. Y la mujer debe cocinar y no sé qué. Pero ahora mismo uno como yo, sobre todo los ludis, crecemos como nuestras madres nos enseñan a trabajar. Porque a mí me mamá me respetaba la amiga más limpia, yo creo en plan para que me limpiara las 10 y tal. ¿Y si tengo hermanas? Sí, 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 mi novia me deja la barra la barra me da igual. Y cuando yo soy tan casado, voy a limpiar aquí, voy a la barra, voy a la barra, voy a hacer una plancha, voy a la barra, no sé qué lo que sea. Y cuando yo soy y mi pareja también tiene la ventaja, que ella también le gusta hacer negocio porque siempre quiere tener su vida, que no sé que ella tiene, porque no se que ella tiene, porque no se que la mujer estáis así. No, no somos así, compartimos. Ahora, cuando tú misma tienes tu dinero y tú mismo eres independiente, ¿qué esperas de tu pareja? Ahí es donde empiezan a venir otras cosas. Yo, una de las cosas que hace que yo esté en pareja es porque cuando empecé de tener interés por la religión, empecé a investigar mucho y me llegó mucho la cultura judía, cómo de olviden. Y a pesar que los judíos son los dueños del mundo, son los más intelectuales y todo, no son muy famosos en Plático, Ronaldo y lo que sea. Por ejemplo, nosotros conocemos a Roquefeller, pero ¿alguien conoce a la mujer de Roquefeller? No. Roche, ¿alguien conoce a su mujer? No. O sea, a pesar que la mujer de Roquefeller es el pilar de la familia de Roquefeller, ella sabía que su marido era en la cara y ella estaba detrás cuidándolo, no fregando ni lo que sea. Por ejemplo, la mujer de Roquefeller, Davidson, el nieto, ella es muy buena con temas de arte. Iba con su marido a comprar cuadros que sabía que en 10 o 20 años iban a valer el trío. Y así la fortuna iba creciendo, imagínate. Pero es una mujer que, si no investigas mucho en la historia, no te vas a dar cuenta que está ahí. ¿Por qué la gente quiere tener pareja en Guinea? No lo sé. Yo a veces veo a un man, tengo muchos amigos, y digo, Dima, mía, esa guía. La miro, sí, estás bien, ché, estás buena o mal. Ayer he estado con ella, ayer no sé qué tal. Después mañana, mía, esa otra guía. Y la otra guía, Dima, esa guía no era nada, la mía está. Después de dos días, Dima, mía, está desordenado, cálmate. No se trata aquí de tener a todas las diarias, sino de elegir una y crecer con ella, porque la historia será bonita. Imagínate que la gente que lleva 10 años en un trabajo, su liquidación es enorme. La gente que lleva 10 años en una relación, su historia es preciosa. Pero si en 10 años has estado con 10 personas distintas, tío, eres un desordenado. Si en 10 años has estado con 10 personas distintas, ¿qué liquidación te van a dar? O sea, es elegir, crecer. Y no hace falta que estés con Beyoncé, porque hoy en día, Nicki Minaj se ha operado. No sé quién se ha operado. Hay que estar con tu mujer, si no te gusta suspeitos y tal, hazte rico, opérala. Como ha hecho la idea. Hazte de ir a buscar una operada. Tranquilamente. La operada, no te gusta su color. Yo qué sé, paga la de Nicki Minaj. Te la acabó, te la acabó ahí. Paga la de la cara, paga la de la última. Yo te hice foto de Nicki Minaj cuando era súper fea, ya me hizo otra. Si tu novia no te gusta como tal, paga la de la que sea. Ahora, si tú voy y no tienes dinero, motiva la de mí. A mi pareja es la persona que más me motiva. Me acuerdo una vez, yo me puse a investigar temas espirituales, porque desde niño soy así, filosofía espiritual. Yo olvidé temas de trabajo. Y una vez ella se enfadó, porque económicamente ya estábamos fatal. Se sentó, me dijo, me empezó a dar la charla, que si yo no era así, ya no emprendo, ya no quiero hacer nada de negocio. Mi perro ya está creciendo así a lo loco. Solo le hablo de Buda, Jesús, no sé qué. Los otros me enfadé en plan que no, yo soy un sabio y tal, ahí con mis estados raros que siempre estoy poniendo. Y ella se enfadó, se me decía que no tiene materialista, pero después por un tiempo estaba en casa tranquilamente y veo, boom, se va la luz. Cuando abro, se ejerza, me traen factura. Seis meses, Dios. En esos seis meses me enfadó la luz. Canal, otra vez. Y ella con señorita dice que, mira, yo no voy a sacar nada porque te lo dije, que te consientes y lo que sea. Por otro lado, cuando yo dejo de practicar informática, ella siempre me dice, mira, ya no lleves tiempo en la noche, porque antes dormía muy tarde aprendiendo programación. ¿Por qué ya no lo haces? O sea, ella me motiva a hacerme, ah, ¿qué ocurre? Cuando yo, por ejemplo, me paso toda la noche trabajando, recuerdo que necesito generar dinero. Primero mi empresa mejora. Ella no se centra en el dinero que traigo, sino en que yo sea mejor persona. ¿Y qué ocurre? Cuando ella y yo empezábamos, yo no era emprendedor. Pero en esos cuatro años, he fundado mi empresa en 2021. Hoy tenemos seis empleados. Y ellos hemos empezado en 2020. O sea, ella está en mi proceso de crecimiento. Porque siempre ha estado ahí. Estaba durmiendo, tal. Y ahora cuando yo ya estoy creciendo, que bueno, no soy nadie, pero estoy creciendo. Mañana si ya empiezo a ganar mis millones. Esa historia de, mira, esa es una foto de mi pareja que estoy viviendo. Mira, cuando no era bondad y mira ahora en la inauguración de la empresa. Aquí es cuando vi una visita del primer ministro sabiente, tal. Aquí es cuando estábamos en la escena de no sé qué tal. No la voy a tener con la nueva novia que me van a traer de, yo qué sé, de Dubái o de donde sea. La latina esa que estaba buena. Ella solo se da una cara. ¿Y qué ocurre si estás con una chica que solamente estás con ella porque está buena? Cuando ya tienes hijos, si ya tienes 50 años, la carne ya no sirve. ¿Qué vas a decir a tus hijos? Estuve con nuestra madre porque estaba buena. O sea, no hay historia. Y de las mujeres, los hombres también aquí tienen una mala costumbre que es, cuando les va bien, creen que te van a mantener. No, yo te voy a dar todo, no trabajes, tal. Pero en cuanto le echen el trabajo, aunque ha pasado 10 años que tú no trabajabas, quiere que de repente tú seas una experta en sacar a la familia adelante, que seas buena en tal. Me dan cuenta con alguien. Y te dicen de todo, que si no sirves. Pero si eres tú el mismo que dijiste a la mujer que no trabajase. De hecho aquí no os fiéis de ni un mayor, lo digo a todos los jóvenes. Los mayores son el problema de este país. Si os fiéis de los mayores aquí, estáis acabados. Yo creo que es más que el problema. Yo creo que ellos dan sus consejos con la mejor intención del mundo porque nos quieren. Pero nos dan consejos del mundo pasado para el mundo de mañana. O sea, no puedes dar a alguien consejos que eran aplicables a un mundo que hoy en día ya no existe. Así es. Y es más, el mundo cambia cada vez más rápido. La magnitud del cambio que se producía en 10 años anteriormente, ahora se produce en 1 o 2 años tranquilamente. Y si tú no estás dispuesto a reflexionar por ti mismo y quieres constantemente estar anclado a las tradiciones, a lo que dicen los mayores y obedecer solo porque son mayores, pues vas a acabar bastante mal. Es mejor. Es cierto que ellos son sabios, tienen experiencia y tal. Hay que fijarse en qué es lo que te ha contestado. Y qué es lo que te aconseja. Y analizar, analizar. Incluso en la Biblia, yo soy cristiano, entonces en la Biblia se dice en un versículo, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Ves? Entonces, de todo lo que te digan, haz un filtro, no cojas todo. Si queréis una segunda parte, ya sabéis qué hacer. Suscríbanse, denle like, compartan, y dejen sus comentarios de lo que les ha parecido este vídeo. ¿Sabéis con quiénes estoy? Con Juan de Dios y con Juan Mizumbi y con Juana. Hoy soy Juana. Pues las últimas palabras para los suscriptores, no vuestros, son míos. Mira, que si estáis en Guinea, hay que intentar ser ordenados. Bueno, pues hay que intentar vivir de la mejor manera posible, tratar de vivir con tus propias ideas, examinar todo lo que se te diga y retener lo que te vaya a servir. En efecto. Pues nada, chicos y chicas, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!